Hoy, 16 de noviembre, recordamos a Santa Margarita de Escocia. Era hija de un príncipe inglés. Nació en Hungría hacia el 1046. Durante sus primeros 11 años, vivió y se educó en la corte de San Esteban, rey de Hungría. Para ella, lo principal en la vida era ayudar a los pobres. Cada día antes de ir a almorzar, servía personalmente el almuerzo a nueve niños huérfanos. Y a veces le servía de rodillas al recordar que los favores que hacemos a los pobres los recibe Jesucristo como hechos a Él mismo. En su palacio se atendía diariamente a centenares de pobres. Y cuando ella salía por las calles, volvía a la casa sin dinero, sin joyas y hasta sin el manto, porque todo lo regalaba a los necesitados. Era estimadísima entre el pueblo por la inmensa compasión que demostraba hacia los más miserables. Tuvo seis hijos y dos hijas. Su esposo, Malcom III, era cruel y rudo, pero la amabilidad de Margarita lo fue volviendo amable y caritativo. Tanto que él mismo le ayudaba a servir el almuerzo a los centenares de pobres que llegaban a pedir alimentos. Costeó la construcción de conventos y templos y organizó una asociación de señoras para dedicarse con ellas a tejer y abordar ornamentos para las iglesias. A sus hijos los educó muy bien y cuidadosamente en la religión católica y procuraba que aprendieran muy bien el catecismo y la doctrina cristiana. En su casa y entre la gente del pueblo pedía que se leyeran la vida de los santos. En cuaresma y en adviento ayunaba cada día. Murió el 16 de noviembre de 1093. Fue canonizada y declarada patrona de Escocia por Clemente X en el 1673. Oremos. Señor, ayúdanos para que por la intercesión de Santa Margarita de Escocia, también nosotros entreguemos parte de lo que poseemos en beneficio de los que lo necesitan. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Gracias.